Más de 95 mil apurimeños recibieron vacunas contra la COVID-19. El martes 13 de julio llegará más de 14 mil dosis de vacunas Pfizer. Según informe de la Dirección Regional de Salud de Apurímac, al 8 de julio, 95 mil 159 ciudadanos apurimeños de más de 60 años de edad fueron vacunados contra la COVID-19 con el fin de minimizar el riesgo de contagio. Es así que ya son 57 mil 811 adultos mayores que recibieron la primera dosis y 37 mil 348 personas que ya cuentan con ambas dosis. Según el cuadro de distribución del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud Cenares, el 13 de julio llegará a Apurímac 14 mil 40 vacunas del laboratorio Pfizer para atender el segmento poblacional de 50 a 59 años, siendo la direza entidad oficial que comunicará el cronograma y lugares de vacunación a nivel regional. El personal de salud viene efectuando una incesante y ardua labor en las distintas provincias de la región para llegar a los lugares más distantes y así conseguir el objetivo de inmunizar al segmento poblacional correspondiente.